En el municipio de Barranca Bermeja, alrededor de las 19 y 40 horas, el cuadrante recibe la llamada por parte de la ciudadanía donde posiblemente habría una mujer lesionada con arma de fuego. Rápidamente nuestras unidades se dirigen al lugar de los hechos ubicado en el barrio El Palmar y en el interior de una residencia efectivamente se encuentra el cuerpo de una mujer de 24 años de edad con una lesión producto de arma de fuego a nivel craneal. Inmediatamente es conducida al centro hospitalario más cercano donde recibe los primeros auxilios. Después de la intervención médica, desafortunadamente fallece. Nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia se encuentran adelantando una labor de investigación para dar con el responsable de estos hechos. Agradecemos a la comunidad cualquier información oportuna que nos pueda brindar. Garantizamos absoluta reserva.